Fue un día difícil, tuvimos que ir a radio en la mañana, después hacer compras y finalmente estamos llegando al estadio de los rayados para el segundo concierto de Coldplay, de última hora me invitaron, me mandaron un boleto y falta muy poco tiempo para que empiece el show. Creo que es a las 9, me estoy perdiendo ya el que va a abrir, no sé quién demonios será, todavía falta encontrar la puerta por la que debo de ingresar a este recinto futbolístico que ahora va a ser sede del Rock Talk Mundial y la verdad espero pasármela bien, que no me decepcione Coldplay. Lleve los cigarros, 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 llave los cigarros. Puerta 2, me toca por la puerta 2 y estoy ahí, tengo que ir hasta allá. Playera oficial, hay carro, ¿no? La playera oficial 600 pesos, la sudadera 1200, la gorra 500. Madres, se nota que se acabó la pandemia, todo el mundo está aquí. No se nota que 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 se ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Hola, Monterrey! ¡Bienvenidos al maravilloso Music of the Spears! Mi nombre es E.N. Mi nombre es Eduardo. Green Sky, Green Johnny nos dijeron que van a salir en muy poco tiempo. Primero vamos a ver un cortometraje sobre el gran amor de esta banda y de como tú y tu bonito están haciendo que este concierto sea lo más aficionado para el medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Por favor Ahí Ok, vamos Can you clap please? ¡Vamos! 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 ¿A quién te llamó? ¡Ganardo! Ok, gracias por favor Tenemos un pequeño fuego, ¿cierto? Pero, ¿quién quieres tocar? ¿Gravity? Ok Tenemos un pequeño Ignacio ¿Cómo se fue? ¿Qué es ahora? ¿Te necesitas luz? ¿Bernardo? ¿Cuántos años tienes? 17 Ok, esto es muy trato pero ok Ok, ok, ok Tenemos que esperar 5 minutos, voy a que lo hagamos ahí, tocar canciones ahí, y después terminar el concierto de Coldplay, con 5177, cierto por los problemas, ok, hasta pronto. Un incendio en el concierto de Coldplay, la verdad es que yo no lo creía tanto, hasta que vi que de verdad lo estaban extinguiendo, pensé que era parte del show, pero no. ¡Gracias!